Lamentablemente, él se inscribió al programa, es un programa que el Consejo Mundial de Boxeo formó y él tiene su pelea de campeonato de la AMB, de otro organismo. Él se inscribió de manera voluntaria al programa y una prueba que se le llevó a cabo fuera de competencia, prueba sorpresa en Australia, salió positivo a una sustancia que se llama Osterine y pues estamos ahorita en el proceso de la investigación, estamos llevando el protocolo que es darle la oportunidad de poner su caso, de abrir la prueba B y pues ya veremos qué sucede. Este programa tiene como máxima prioridad el poder enseñar a los boxeadores los riesgos de las sustancias prohibidas. Hay muchas sustancias que vienen y que están presentes en productos suplementarios de alimentación que uno puede comprar en cualquier tienda y ahí es donde viene el máximo problema porque ellos, cualquier persona compra algo en la tienda, lo consumes, te lo recomienda alguien para mejorar tu funcionamiento, tu estamina y resulta que contiene sustancias prohibidas. Muchas de esas sustancias están prohibidas porque son un gran riesgo para el que las toma, más que les dé ventajas contra sus rivales o contra la competencia, es un gran riesgo. Hay sustancias que dilatan las venas, hay sustancias que generan masa muscular, hay otras que crecen el tema de la hormona de crecimiento, son muy peligrosas. Un atleta de alto rendimiento tiene que tener mucho cuidado con lo que consume. Es donde estamos poniendo el mayor empeño en la educación, las campañas de concientización porque estamos convencidos que muchos de estos temas de doping son involuntarios, son temas donde el atleta no sabía que estaba cometiendo una falta y es por eso que cada tema se trata totalmente independiente, cada caso. Ustedes como medios de comunicación, si nos ayudan en este rubro, será de gran importancia porque mientras más se logre transmitir el riesgo de tomar sustancias prohibidas, pues se impactará a más jóvenes y se podrá mantener esta cruzada por encontrar el boxeo limpio. Son todos los temas que tenemos el día de hoy, no sé si hay alguna pregunta. Yo me tengo que retirar en 20 minutos y por eso quería agradecerles de manera muy especial su puntualidad el día de hoy y que me comprendan que en 20 minutos me tengo que ir. No sé si hay alguna pregunta. Mauricio, yo quería preguntarte... Mauricio, ¿qué noticias o qué sabes de Yasmín Larrusita Rivas? ¿Podría pelear el 3 de diciembre? ¿No han platicado con ella? No, no tengo noticia de Larrusita. Ella ha tenido, después de perder el título en nuestra convención allá en Tijuana, ha tenido un par de peleas muy complicadas, pero ella está en los primeros niveles, inclusive está una revancha contra Piri, que está pendiente por realizarse. Entonces, yo sí quisiera tener más información de ella porque es una boxeadora que tiene la mayor de nuestras estimas. Oye, y otra cosa, en las manos de los concursos es el Chávez Jr. y bueno, va a tener su pelea del 10, pero dice que le gustaría volver a tenerse cinturón verde y oro. ¿Hay posibilidades? ¿Podrá entrar en la clasificación? Sí, definitivamente Chávez ha estado fuera de acción por más de un año, por lo mismo sale de las clasificaciones. El día 10 tiene su regreso al boxeo y pues dependerá del resultado, de su desempeño. Yo lo veo muy bien, lo veo muy motivado, un excampeón mundial, un boxeador de un nivel importante a nivel mundial. Habrá que ver en qué peso, si es en supermedio, si es en semicompleto, pero él siempre va a tener las puertas abiertas del Consejo Mundial, sin duda alguna, y por sus méritos propios. Mauricio, el Chiri Salido está lesionado. Mauricio, solamente Zulina Muñoz es hoy por hoy una de las más sólidas campeonas del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Habrá un tipo de reconocimiento especial para ella después de la defensa, la número 10? Sí, Zulina es sin duda alguna la campeona que está llevando como la capitana del boxeo femenil. Es una peleadora que ha demostrado con mucho sacrificio, con mucha determinación el nivel que tiene, y definitivamente esperamos ver en Miami para una sorpresa que le tenemos. Mauricio, el Chiri Salido se lesionó, no se va a llevar a cabo la pelea por el título interino con Miura. ¿Su lugar lo toma Mickey Román? ¿Y cuándo sería esta pelea? Es un tema que se está atendiendo en este momento y vamos a esperar la resolución para darla a conocer cuando esté el tema finalizado. Mauricio, muy buenos días. Felicidades por este gran proyecto de boxeo para apoyar a los boxeadores jóvenes. Y mi pregunta es, lo que estabas comentando de las sustancias prohibidas, ¿cómo evitarlo en el boxeo? Pues se evita de varias maneras. Una es, el boxeador no debe de consumir nada que no esté perfectamente probado y certificado. Hay marcas de productos que están contaminados, hay cualquier cosa que uno ingiere, es responsabilidad de la persona, de nadie más. Entonces, si alguien me recomienda tomar algo, si voy a una tienda y ahí me recomienda tomarlo, el tema final es que yo soy el que lo está consumiendo. Pero, lo que estamos haciendo es enseñarle esto a los jóvenes. Hay casos de doping, muy pocos, que vienen con la mala intención, con la ventaja. Yo siento que la gran mayoría es por desconocimiento y es algo que estamos llevando a nivel mundial para que ir atendiéndolo, porque sí es muy peligroso. ¿Se le va a dar una capacitación previa a ello? Sí, hay un programa que cualquiera puede ver, se llama, en la página web, es un webinar, donde se explica, está en español y en inglés, claramente te explica las ventajas de ser un boxeador o un atleta limpio y las grandes preocupaciones y desventajas que tiene cualquier sustancia prohibida. Hay sustancias y hay procesos también que están prohibidos. Entonces, lo que estamos batallando es llegarle al mayor número de boxeadores, entrenadores y gente de la comunidad del boxeo para que sepan qué se debe y qué no se debe hacer. Serían ambos niveles, ¿verdad? Bueno, es para cualquier atleta, no nada más para boxeadores. Todos los atletas de cualquier deporte tienen un beneficio al saber los peligros de lo que es consumir. A ver, Pauro, ¿tú tomas algo de suplementos, de vitaminas? ¿Qué tomas? Sí, yo me tomo la vitamina armada, me tomo la... me tomo la farmacón. ¿Farmacón? Farmacón. Es un complemento. Es un complemento. ¿Y ese ya lo revisaste? ¿Qué contiene? No, pero... ¡Ja, ja! Está el perfecto, gente. Mauricio, una pregunta. Se está hablando de las hipótesis de edad, de casos que mencionas. ¿Qué consecuencias tendrían si un boxeador es identificado claramente que utiliza una sustancia negativa? Cada caso se trata totalmente independiente. Tuvimos al que va a retar por el título mundial interino en Rusia, Steven. Él estuvo... se le hizo la prueba y salió con una sustancia... salió positivo. Entonces, inmediatamente nos notificaron, se le notificó a él. Yo personalmente hablé con él, me explicó exactamente su caso. Él fue... Él estaba teniendo fatiga después de los entrenamientos, fue a una de las tiendas GNC y le platicó el joven y le dijo ¡Ah, mira, tómate esto! Y le dio un bote. Ese bote lo tomó. Se tomó una dosis porque ese día llegó la prueba sorpresa. Y él a la hora de que llegó el que le toma la prueba le dijo ¡Sí, mira, estoy tomando esto! Y mira, me acabo de tomar este. Se lo enseñó, lo reportó en el papel. Entonces, esto habla de buena fe. Habla de ignorancia, habla de ese caso en específico. Pero el tema es que ese producto en la etiqueta viene y ahí está la sustancia prohibida. Pero sustancias prohibidas son muchísimas. Y uno no puede esperar que un boxeador, que uno mismo, yo me pones a leerlo, yo no sé. Lo que tienes que hacer es tomar ese bote y obtener una certificación de que sí puedes o no puedes tomar. Entonces, yo te invito a que nos des, porque si un día te hacen una prueba de sorpresa y ese producto trae, vas a salir con doping positivo. Y la cosa es que ahorita ya te lo dije yo, entonces ya no puedes fingir, este, ignorancia. Es una omisión. Entonces ya no avisé ahorita y enfrente de todos aquí. Y el martes de café. ¿Cómo se llama el peñador? Pero miren lo peligroso. ¿A ti quién te lo recomendó ese? El doctor Fernández. Bueno. ¿Y quién va a pagar la multa? El doctor Fernández. Hay que hablar con el doctor Fernández, estudiar qué contiene ese producto en específico, porque hay unas marcas que son, por decirle así, piratas o patito. Entonces es peligrosísimo. Tú no sabes ni qué te hace a tu cuerpo. ¿Te vas a sentir bien? Sí, yo no sé. ¿Cómo se llama el peñador que es el señor Mauricio el Peñador? Y me acaba de dar positivo el nombre. Lucas Brown de Australia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues...